¿Y que cruce de un lado a otro de la calle? Sí, sí, quiero que diga esto. Oiga, ¿cómo cuánto se tardan? Como dos días. ¿No se puede menos? Tal vez un día. Para mañana lo tiene. Muy bien, lo quiero colgado para que lo vea mañana a primera hora. Deme la dirección y se lo colgaré antes del amanecer. Contado a caballo. Gregorio. Trajeron este sobre para ti. Por nada. Esto me pasa por meterme con niñas. No soy una niña. ¿Ah, no? ¿Y esto qué es? No lo puedo creer. Consigo un auto para que estemos tranquilos juntos y lo único que haces es llorar. Perdón, no sé qué me pasa. Te lo juro, lo sé, pero... Pero ya estoy bien, mira, ya estoy bien. ¿De verdad estás bien? Ya, ya estuvo bueno. ¿Me quieres o no me quieres? Sí, sí te quiero, pero... Pero no sé, no puedo. Entonces se terminó. No, Deme, no digas eso. Yo quiero estar contigo. Perdón, haré lo que tú me digas. Lo que tú me digas. ¿Tomo nota? Perfecto. Lo veo mañana, entonces. Sea puntual, no quiero esperar. Sí, claro. Claro que tengo más fotos suyas con esa mujer. Los negativos no los llevaré a la cita, ¿eh? Eso se los voy a entregar si es que hacemos el negocio. No falte. Adiós. ¿Con quién hablabas, Lucho? Con uno de mis mejores negocios, ahorita. ¿Cómo uno de tus mejores negocios? No te entiendo. Mi amor, yo te prometí que te iba a poner un salón de belleza, ¿no? Cumpliré, Olguita. Basta. Así no puedo. Bájate. ¿Qué? Que te bajes, hija. Pero no hay nadie y tengo miedo. Bájate ya. Bájate. Bájate. Listo para dormir. Primero tengo que besarle a la virgencita. Antes quiero que te sientes aquí conmigo. Yo te quiero mucho. Y te conozco mucho también. ¿Por qué tienes esa carita triste? ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con Toño? No. No me peleé con nadie. ¿Entonces? Mi mamá me lo dio. ¿Eh? Y me dijo que este era mi papá, pero no mi papá. Tu madre siempre te educó en la verdad, Margarita. Y aunque tú me digas que estás bien, esos ojitos me están diciendo todo lo contrario. Que no estás bien. ¿Qué te pasa? Es que no quiero preocuparlo, don Pedro. Yo te quiero mucho, Margarita. Mucho. Es más, me hubiera gustado ser tu padre. ¿Pasa que toda mi vida es una mentira? Es una gran mentira. Y es insoportable. ¿Qué es insoportable? Que lo más maravilloso que tengo en el mundo es mi hijo, don Pedro. Nació de la cosa más terrible que me hicieron. Así es la vida, Margarita. Así es. A veces de un gran dolor surge la alegría más inmensa que puede haber en el mundo. Es el dolor. Entiérralo. El dolor te puede hacer mucho mal, Margarita. Yo sé por qué te lo digo. Yo ya no quiero mentirle a mi hijo, don Pedro. No quiero mentirle. Amarte así es una conclusión. Amarte así es la más grande locura. Muchas gracias por sus palabras, don Pedro. No, al contrario. Gracias a ti por confiar en mí. Y ahora yo creo que debes ya irte, es muy tarde. Hasta mañana. Hasta mañana. Ey, Margarita, yo sé que no va a ser nada fácil enfrentarte a tu hijo y contarle, darle todo. Pero estoy seguro que te vas a sentir mucho mejor después. ¿De qué manera? No lo sé, pero por favor hazlo. Tal vez debería. ¿Debería? Si en ese momento estabas decidida. Es que cuando es de noche y él está dormido, siempre estoy decidida. Siempre me siento valiente. Pero cuando amanece y el sol sale regresan todos mis miedos. no, 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 Margarita, inténtalo. No sé si estoy preparada para enfrentar a mi hijo con una verdad tan grande. No, Margarita, hace muchos, muchos años yo abandoné una casa por no tener el valor de enfrentar a tres niños con una verdad. Nunca me perdoné y nunca pude volver a dormir en paz. Muchas gracias, don Pedro. Gracias a ti. Hasta mañana. Hasta mañana. que Dios te bendiga. ¿Te desperté? No. Te estaba esperando despierta. ¿Qué pasa algo? Rosita regresó llorando. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No sé. No quiso decir una palabra. Supongo que es por ese muchacho. Después se acostó y ya no quise preguntarle más. Mañana voy a hablar con ella. Y Frijolito está muy triste por tu mentira.